Ruidos de monitoreo, camas ocupadas y una enorme bondad, así se vive el día a día en la unidad de cuidados intensivos de la clínica bolivariana en Medellín, donde diariamente se reportan más infectados por COVID-19. Pasamos a duplicar e incluso más el número de pacientes que atendíamos sin muchos recursos de personal porque no había de dónde sacar más intensivistas, tenemos otras personas que nos apoyen. En esta unidad de cuidado intensivo no hay camas disponibles desde hace ya algunas semanas. Creo que estamos en una situación de muy pocas camas disponibles en Antioquia, muy pocas camas, no te sé decir el dato exacto, pero creo que sería algo como para empezar a pensar en una alerta roja, en decir, estamos llegando a un límite de ocupación donde ya sabemos que va a ser difícil ubicar a los próximos pacientes que lleguen. Para protegerse, la doctora Navarro y su equipo utilizan máscaras de snorkeling que se pueden comprar en los almacenes de deporte y que han adaptado para usar en el hospital. Los médicos también transformaron los vidrios de la unidad en tableros donde anotan el historial de medicamentos y han tenido que dejar a los pacientes sin el acompañamiento de sus familias. El hecho de que las familias no puedan entrar no es algo agradable, es algo que a todos nos genera problemas, porque la familia es algo muy importante para la evolución del paciente, para la comunicación, etc. Y estas distancias son muy complicadas. No es el único lugar del departamento de Antioquia donde han tenido que adaptarse rápidamente para atender el aumento de casos de COVID-19. En el Instituto Departamental de Salud Pública han procesado más de 102.000 pruebas de coronavirus. La mayoría las han tenido que analizar a mano. Eso me generó demasiada angustia. Yo tuve momentos en que lloré, lo confieso, como de la impotencia de no poder tener todo en ese momento, de no poder tener pruebas automatizadas, de no poder tener nada porque ni siquiera se estaba ofertando, porque la demanda de todos los países fue impresionante. El departamento adquirió unidades robóticas para hacer las pruebas y también aumentó el número de camas disponibles en los hospitales departamentales. Donde el departamento de Antioquia tiene una sala de análisis de riesgos, también ha habilitado una red de laboratorios, ha preparado la red en su capacidad en ambulancias y camas de unidades de cuidados intensivos y hace una vigilancia intensiva de casos. Desde el primero de septiembre, el departamento vive la reactivación económica. La medida ha generado un mayor índice de contagio a un ritmo de unos 2.000 casos diarios. Pero lo que sí ha sucedido al permitir la circulación de las personas en el transporte público y en general en la apertura económica que se ha dado, ha aumentado la circulación del virus y con ello el contagio. Esto presiona los servicios médicos de la ciudad de Medellín. Por eso los gremios médicos critican el papel del gobierno nacional respecto a la apertura económica. Uno tiene que advertirle a la población que estamos en una pandemia y que esa pandemia se combina con otras enfermedades que teníamos previamente y que además se combina con la desigualdad social que tenemos en las grandes ciudades. Medellín es una ciudad con gran desigualdad social. La gobernación insiste en que si las cifras de contagios siguen aumentando, tendrán que declarar la alerta roja. El personal médico y científico afirma que seguirán sacrificándose para atender a los pacientes, aunque muchos ya sientan las consecuencias emocionales y corporales de tener que mantener este ritmo de trabajo. Gracias. Gracias.